Los astros Un espacio diseñado para ti Donde nos conectaremos con el universo En un viaje a través de la astrología Para llegar a tu alma Yo soy Chio Murillo, sanadora holística Y yo soy Gracieta Salcedo, astróloga Escúchanos, todos los viernes De 6 a 8 de la noche, hora pacífico Solo aquí, por Net Radio La radio creada para ti Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma se conecta con el universo Hola que tal gente de todo el mundo Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá A través de Net Radio Online La radio creada para todos ustedes Bienvenidos a nuestro programa Los Astros Yo soy Gracieta Salcedo Y yo soy Chio Murillo Bienvenidos a todo el mundo ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo fue tu semana? Pues muy bien, muy bien Estoy un poquito agripada, ya sabes Ahorita los microbios andan por todos lados Aquí en Vancouver Y pues alguien me hizo el favor de Transmitirme un pequeño microbio Y ando ahí con un poquito de gripa Pero muy bien, gracias a Dios Ya te escuché, pero bueno ya sabes que Tú eres muy buena al hablar con todos tus células Tu cuerpo, tu inconsciente Y bueno, pues mira He estado hablando con ellos Pero creo que no me quieren hacer caso Te han estado portando medio mal Sí, hombre, sí, sí, sí Me dicen, ahora tienes que sacar Todas las, pues todo lo que traes allá adentro Con el catarrito Te vas a dar una limpiada Pero bueno, oye, vamos a empezar Con los horóscopos ¿Qué te parece? Oye, si les damos el teléfono Y nos vamos con los horóscopos A ver 778-772-0701 O Niedradioonline.com Para que nos manden sus mensajes Y nos hagan sus preguntas Nos manden sus fechas de nacimiento Para que les diga yo Dónde está la luna en su carta Porque vamos a hablar de la luna Y del signo de Pisces también ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces vamos a empezar Aries Esta semana Buscarás cambios Y mejoras En tu apariencia personal Te sentirás inclinado A comprar ropa nueva ¡Qué rico! A cambiar tu corte de cabello Y a revisar tus hábitos personales Aumentarán tu magnetismo personal Y tu popularidad Buen momento Para comenzar Nuevas empresas Y tomar decisiones importantes La lección Aprender en esta semana ¿Qué crees que es? Lograr armonía contigo mismo Así es que Trabájale, amigo Medita con imágenes Del planeta Marte ¡Qué bonito! Y fíjate que Qué padre que Esta semana Nos estés dando lecciones Para aprender Porque bueno, pues Eso es lo importante en la vida Aprender de esas lecciones Claro Tauro Buscarás relaciones Que no sean superficiales Y que te permitan Expresar tus emociones Más íntimas Emergerán de tu interior Los recuerdos O traumas de tu infancia Con el fin de ser curados Y verte liberados de ellos Tu vida afectiva Se verá muy enriquecida Como así También tu vida sexual Es probable Que tiendas a desarrollar Una actitud dominante Y firme con tu pareja Así que aguas, Tauro Cayendo a veces En situaciones de manipulación La lección a aprender Esta semana Es paz interior Medita Con la imagen de Ven Del planeta Venus Sí Bueno, ahora vamos Vamos con Géminis Los problemas de tu vida Tendrán Tenderán a minar Tu alegría espontánea Géminis También es probable Que tu optimismo Quede un poco de lado Y no veas las cosas Tan fáciles Como en otras oportunidades Piensa que Piensa que interiormente Estás protegido Y que siempre Saldrás adelante Trata de no descuidar El aspecto legal De tu vida Tus papeles Tus documentos Cuida mucho eso No vayas a perder Algún documento Lección a aprender Esta semana Seguridad personal Medita Con la imagen Del planeta Mercurio ¿Qué te parece Amiga? Me parece Maravilloso Fíjate que en este sentido Estaba yo viendo ayer Una 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 serie En este programa De series En internet Hablaban de los sonidos De los anillos De Saturno Que hermosos sonidos Pues es que cada planeta Tiene un sonido diferente Fíjate que los puedes encontrar En En youtube Hay este Tienen ahí Videos De los sonidos De los planetas Fíjate Y el planeta tierra Tiene un sonido muy especial Muy bonito Muy bonito Claro Porque aquí habitamos Y es nuestro planeta Pero sabes que esos sonidos También son sanadores Claro 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 Por supuesto Entonces si los escuchas Bueno pues Imagínate Si vas a meditar Con el planeta Venus Fíjate que sería muy buena idea Que te buscaras El sonido de Venus Y lo puedes Claro Es más ¿Sabes qué? ¿Por qué no Para la siguiente O en futuros programas Esos sonidos? Bueno Vamos a buscarlos Si se los ponemos Me parece bien Y De cómo se puede sanar Con música Oye amiga ¿Pero qué nos traes hoy De astros? Bueno pues Vamos a hablar Del signo de Pisces Porque hoy Todos los piscianos Este mes Están cumpliendo años Feliz cumpla Pisces Llámenos por favor Los pisces Que te manden Su fecha de nacimiento Por favor Cortate calora Claro 788-772-0701 Inetradioonline.com Pero también Que me manden El lugar Donde nacieron Porque es muy importante Entonces bueno Pues dígate Que vamos a ver Pisces Pisces Más o menos Está entre El 19 de febrero Y el 20 de marzo Digo más o menos Porque a veces Se mueve Unas horas O un día O un día antes O un día después Pero Inicia El 19 de febrero Y termina El 20 de marzo Su planeta Regente Es Neptuno Pero ese Es su regente Moderno Su regente Antiguo Era Júpiter Antes de ser Descubierto Netuno Bueno pues El regente Antiguo De Pisces Era Júpiter Así es que Pisces tiene Dos planetas Regentes Su elemento Es agua Son acuáticos Los Pisces Por eso A los niños Pisces Los pones En la En la alberca Están horas enteras Y no quieren salir De ahí Del agua Están como pescadillos Claro Su triplicidad Es mutable ¿Qué quiere decir esto? Que son adaptables Fíjate Los signos mutables Son Se pueden adaptar A muchas Circunstancias Y a muchas cosas Se les facilita Su color Es el verde mar ¿Sí? Su metal Es el platino Y el estaño Y su piedra Es al agua marina El topacio La turquesa Ahora vamos a ver Unas características Del signo de Pisces Principalmente Los Pisces Son personas Intuitivas Ante todo Son personas Que tienen Esa capacidad De percibir Así como los Scorpio Que perciben todo Los Pisces También Pero tienen Un tipo de percepción Un poco diferente A los Scorpio ¿Sí? Pisces es como Que un poquito Más De ¿Cómo te diré? Más razonial Digamos Más suavecito ¿No? Scorpio te percibe Pero te percibe Así como si te estuviera Absorbiendo Para saber todo de ti Y Pisces no Pisces lo siente Siente A través de De su percepción ¿Sí? Son Imaginativos También Tienen una imaginación Enorme Fíjate que hay muchos Pisces Que pueden ser escritores Y muchos Pisces Que son artistas Artistas O creadores No Eso te iba a decir Como caricaturistas Ándale Que crean cosas Tienen muchísima Imaginación Los Pisces Son altamente Sensibles Pero sensibles O sea No les puedes decir Cualquier cosita Porque Empiezan con las Lagrimitas Son bastante Chilloncitos Los Pisces Pero fíjate Que es un signo Muy amable Son Gente amable Son Desinteresados Y siempre El Pisces Se va a prestar Para ayudar A los demás Siempre Cuando dicen A ver Un voluntario Para hacer tal cual cosa Seguramente El que va a levantar La mano Es un Pisces Porque a ellos Les encanta Su alimento Su vida Está para ayudar A los demás Les encanta hacer eso Para hacerles Son altruistas Son altruistas Y además Sabes que lo hacen Con mucho cariño O sea El Pisces Siempre te va a estar Haciendo favores Siempre 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 Son muy Distraídos Fíjate Son súper Distraídos En eso sí Porque pues obviamente Su planeta Neptuno Los hace estar En la luna Todo el tiempo O sea Ellos sueñan Se la pasan soñando Es muy clásico De un Pisces Que te diga Ay mira el coche De mis sueños O la casa De mis sueños Pero pues eso Es de sus sueños ¿Sí? Que nunca va a llegar Porque están En los sueños ¿Sí? Bueno Son idealistas Fíjate Ellos Para ellos El mundo ideal Todo debería de ser Maravilloso Todos se deberían De amar Todos se deberían De querer Bueno Olvídate Pero también Tienen un defecto Que son escapistas Cuando ellos ven Que tienen un problema Difícil de resolver Se escapan Y se van Y se van a su sueño A su mundo De sueños Entonces empiezan A soñar Y empiezan A no querer Ver la realidad Porque Pisces Para Pisces Es muy difícil Poder ver la realidad Les cuesta mucho trabajo ¿Sí? Fíjate que en ese sentido Yo les recomendaría A los piscianos Que mantengan Su chakra base Muy Muy bien Balanceado Porque es lo que Les va a dar Terrenalidad Centrarse El estar En la aquí Y en la ahora Sí Muy fortalecido Obviamente Porque ciertamente Ellos vuelan Los pisces son Imaginativos Escapistas Suelen ser débiles De voluntad Fíjate Ese es el problema De pisces Pisces A los pisces Muy fácilmente Los pueden controlar Otros signos ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tan dóciles Que se dejan controlar Ese es el problema Son fáciles De manejar También ¿Sí? Les cuesta mucho Enfrentarse a la realidad A la cruda realidad La cruda realidad Para ellos Es así como que ¡Ah! Horrible No, no, no Eso no lo quiero Ni presenciar En mi vida ¿Sí? Tienden al autoengaño ¿Sí? Se autoengañan Ellos mismos Y por ejemplo A una niña pisci Le estás diciendo Mira que el novio Que tu novio Ya lo viste Que no vale la pena Que es un tipo ahí Desarrapado Feo Y ella lo está viendo Con los ojos De color Con los lentes Color de rosa ¿No? Entonces No ven la realidad No les gusta ver la realidad Siempre todo lo ven A través de esos Van a este De esos lentes Sí Ese mundo De sueños ¿Sí? Son Son muy serviciales Bueno, eso ya lo había Ya te lo había dicho Pero fíjate que pisci Son muy buenos amigos ¿Sí? Son muy como Muy Muy protectores De sus amigos Siempre les andan Haciendo favores En el grupito De los compañeritos El pisci Siempre es el que Le está haciendo favores A medio mundo ¿Sí? No son nada disciplinados Les cuesta mucho trabajo Manejar la disciplina En su vida Porque no tienen Esa férrea voluntad Para ser disciplinados Por ejemplo El ejercicio Les cuesta muchísimo trabajo ¿Sí? Y se dan Ellos se dan Como que se tiran Un poquito A los placeres De la vida ¿No? O sea Lo que no les cueste Mucho trabajo En ese sentido Yo tengo algo de pisis Pues a lo mejor En tu carta Hay alguna Hay algún Planeta Que está en el signo De pisis Y entonces Por ejemplo Puedes tener El ascendente pisis Y todas estas características Se ajustan a ti también ¿Sí? Claro Fíjate que en el amor Suelen ser buenas parejas Porque Como que son muy protectores De sus parejas ¿Sí? Fíjate que Buscan la ternura Ellos Ellos quieren A pisis Siempre lo tienes que tratar Con mucha delicadeza Porque si lo tratas Con fuerza Con Con Así como muy Exigente Pisis se viene Para Sí No, no, no Olvídate ¿Sí? Las carreras Para pisis Fíjate Tienen Tienen un especial talento Para cuidar A los demás ¿Sí? Y en los hospitales Vas a encontrarte Miles de enfermeras pisianas ¿Sí? Que están ahí Protegiendo El enfermito ¿Sí? También en las sociedades caritativas Y todo eso De ayudar a niños Digamos que están en necesidades especiales Exacto Todo lo que es prestarle un servicio a los demás Y ayudarlos ¿Sí? Pisis está puestísimo ¿Sí? Pueden ser muy buenos actores Como te decía yo hace ratito Y psicólogos Porque van a entender perfectamente bien Los problemas de sus clientes ¿Sí? Son Son extraordinarios diseñadores Porque tienen una gran imaginación Pueden ser muy buenos escritores ¿Sí? Son excelentes actores Porque viven el papel ¿Sí? Como son escapistas Pues se van al papel que les corresponde Y lo viven Lo viven con toda la pasión ¿Sí? Entonces Fíjate que pueden ser muy buenos curas y monjas También Porque están muy dados a dar servicio ¿Sí? Los niños pisis suelen ser muy lloroncitos ¿Sí? Y la mamá Una mamá que tiene un niño pisis Tiene que ser muy suave Muy Muy Tranquila Para manejar al niño pisis Porque si no el niño pisis se va a sentir Como Como si fuera O sea Si le habla fuerte la mamá O lo castiga De una manera Pues fuerte Por alguna travesura que hizo El niño pisis se va a sentir como Que ya no me quiere No me quiere mi mamá O sea Son súper delicados en ese sentido Son muy sensibles Bueno Porque hablamos de que tienen una sensibilidad Digamos extrema Sí Sí Son Son sensibilidad extrema Como dices tú Absolutamente Son amables y cariñosos Y también fíjate que los niños sienten ¿Sí? Sienten cuando su mamá está enojada Sienten cuando su mamá está Está triste Y fíjate que cuando mamá se enferma Los niños pisis van Y acarician a su mamá Y le dicen ¿Qué te puedo hacer mamita? ¿Cómo te puedo ayudar mamita? O sea Son muy Son niños muy tiernos ¿Sí? Aman el agua Adoran el agua Son dormilones Pero dormilones en grado súper largo Les gusta irse a dormir y a soñar Sí, claro Son soñadores y dormilones ¿Sí? Les gustan los cuentos Y las historias mágicas Pero historias mágicas ¿Sí? No cuentos así de cualquier cuento Sino historias que conlleven gnomos Duendes Este Seres así como Como invisibles ¿Sí? Ellos Ellos Las historias mágicas Los encantan ¿Sí? Pero llevan como Otras dimensiones Digamos Ándale Ándale ¿Sí? Necesitan un ambiente de armonía en su casa Porque si no Se trauman ¿Eh? Son niños muy fácilmente Muy susceptibles a A sentirse traumados A sentirse mal ¿Sí? Un regalo que le permita desarrollar su creatividad Sería perfecto ¿Sí? Por ejemplo Un buen equipo de pinturas Con este Con un caballete Y todo lo demás Y bueno pues Ya nos vamos a ir A un breve corte ¿Qué te parece? Me parece muy bien Oye pero que nos llamen A ver alguna mamá Pisis A ver qué Bueno más bien Una mamá de un niño Pisis Con su niño Pisis Que la ha tenido Bueno los teléfonos son 778-772-0701 Y O Por Facebook Netradio Online.com Y nos vamos a un breve corte El cosmos te espera No te despegues de nuestra sintonía Regresamos Estás en compañía de Netradio La radio creada para ti Tienes alguna intolerancia O algún tipo de alergia Eres vegano O simplemente Tienes antojo De algún postre Pero quieres que sea Lo más sano posible Sin dejar de ser delicioso En Healthy Treats Usamos los productos De la mejor calidad Y podemos crear Cualquier tipo de antojo Que tengas en mente Búscanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda En Healthy Treats Tenemos algo especialmente para ti Siempre contigo Netradio Online.com Netradio Eterna La línea de productos de belleza Líder en el mercado Elaborados con los más y unos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y haz dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-887-8502 1-40-887-99 08-25 Eterna Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma Se conecta con el Universo Bueno amigos Pues ya regresamos Estamos hablando Hablábamos aquí De un tema muy importante Que son Las personas de Pisces Y pues llámenos Otra vez les decimos Los números de teléfono 778-772-0701 O Netradionline.com Donde nos pueden dejar sus mensajes Oye también hay un chat En la página web Ya lo vi Funciona el chat Está funcionando el chat Ah pues ya está funcionando el chat Así es que Pues por medio del chat Nos pueden mandar también mensajes Perfecto Pero por lo pronto Llámenos 778-772-0701 Ya les explicaremos Más adelante Cómo va a funcionar Este chat Bueno pues vamos Con los horóscopos Que siguen ¿Cómo ves? Perfecto Perfecto Te toca cáncer Cáncer Tu familia Y los lazos Que aún mantienes Con ella Tienden a cobrar importancia Puedes recibir Mucha colaboración Y apoyo De alguno de tus padres O de hermanos Si la relación Con tu familia Es óptima Entonces No sentirás ningún peso Si no Todo lo contrario En caso de existir Algún problema Este será el foco De tu atención La idea De echar raíces Y asentarte Más firmemente Que en un lugar También se desarrollará Durante esta semana Estará a beneficiar Las mejoras En bienes Ya existentes La lección Aprender esta semana Es conductas positivas Mi querido cáncer Medita Con la imagen De la luna Que hermosa La luna Si caray Y fíjate Que lo pueden hacer En vivo Si Wow Ahí pueden meditar Bueno Leo Habrá cambios internos Transformación De tu mundo De tu mundo emocional Necesidad De liberar El rencor Los miedos Las preocupaciones Y cualquier otra emoción Negativa Mide tus deseos De querer Controlar Todo Y a todos Tendrás mayor contacto Con el público A través del trabajo Tendrás encuentros Con personas Que te ayudan A desarrollar Y confiar En tus metas Profesionales Lección Aprender esta semana El ejercicio De la propia Autoridad Wow Que bonito ¿Ya viste Checo? ¿Ya viste Checo? ¿Me oíste o no? Medita con la imagen Medita con la imagen Del sol Ay que hermoso El sol Fíjate que te da Toda esa luz Toda esa energía ¿No? Claro Toda esa Magneticidad Que tiene el sol Bueno pues vamos a Virgo Aumenta tu sensibilidad Y la tendencia A exagerar Tus reacciones Durante esta semana Se te presentarán Situaciones nuevas Podrás desarrollar Tus iniciativas Y alcanzar éxito En tus objetivos Si te lo propones Estarás más sentimental Y con necesidad De acercamiento familiar La lección a aprender Esta semana Sociabilidad y equilibrio Medita con las imágenes De Mercurio Virgo Que bonito Me encanta Mercurio Es el planeta De la inteligencia Se supone Bueno porque son Muy meticulosos ¿No? De la mente Ajá De la mente De la inteligencia Si claro Virgo Si Muy detallista Oye pues que nos tienes El día de hoy Michio preciosa Pues fíjate que hoy Me gustaría hablarles De algo que se llama Gratitud Que muchos de nosotros Pues conocemos la palabra Agradecemos Pero no sabemos En realidad Lo que Lo que representa La gratitud Y pues bueno La gratitud Es Digamos que representa O sería un elemento Indispensable Para tu evolución Para la evolución De tu De tu alma Y de tu crecimiento En esta vida Es especialmente Necesaria Para llevar un Llegar a un punto Lumpio En el difícil Proceso De aceptación Porque cuando Tú aceptas Todas las cosas Que te suceden Entonces Y partes Desde un punto De gratitud Todo tu universo Alrededor cambia Fíjate ¿Cómo ves? Padrísimo Fíjate que ¿Te acuerdas que Hablamos hace tiempo Acerca de la gratitud En cuanto a Cuando hablé De los En Feng Shui De los De los Este Benefactores Que hay que Agradecerles Totalmente Que la gratitud Es algo Primordial En todo Ser humano Es maravilloso Agradecer A todo Y a todos Agradecer El alimento Que te comes Todos los días ¿Cuántas personas Dan gracias Por el alimento Que se comen? ¿Cuántas? Exactamente Fíjate que Pocas Porque realmente No vemos No agradecemos Las cosas básicas Y tan hermosas Que tenemos en la vida Y la verdad Es que Yo me percato Que Que tendemos O la mayoría De la gente A quejarse Permanentemente Ay No tengo trabajo Me cansa mucho Mi trabajo Mis amigas O Mis coches Y sabes Otra cosa también Tengo que pagar Estas Estas Cuentas Estos Servicios La luz El gas El teléfono Y bueno Te la vives En eso Exacto Y cuando mandamos Un agradecimiento A esto Porque quiere decir Que obtuvimos Un beneficio De ellos Que obtuvimos Un servicio De ellos Que obtuvimos Un bienestar De ellos Claro Claro Un benefactor Y mucha gente También Últimamente Quiero enfocarme Mucho Al dinero Que el dinero Es una energía Fíjate Entonces Oye También hay que Agradecerle al dinero Los bienes Que nos da Sí Por supuesto Y tomarlo con gratitud Claro Claro Y si lo retenemos Si nos negamos A que circule O sea Que vaya Y venga Pues es en vano Esperar que esa misma energía Vaya a regresar A nosotros Claro No puedes estarlo reteniendo ¿No? Porque es como Declararle en la guerra Algo que se le llama Una libre circulación De todo No es una energía ¿No? Si esto se retiene Pues todo se paraliza A nuestro alrededor Dejamos que ganen Ese miedo A perderlo ¿No? Atraemos esa pérdida A nosotros Sí Pues todo Todo lo que se estanca Se echa a perder Amiga Todo Por supuesto Porque bloqueamos Esa energía Que debería de correr Debería de fluir ¿No? O sea Ese dinero Va a regresar a mí Con amor Y abundancia Cuando empecemos A cambiar Esta mentalidad Y empezar A vibrar En esa sintonía Pues Pues bueno La abundancia Que podemos recibir En la vida Es la que genera El universo ¿No? La que genera Nuestros propios pensamientos ¿No? Sí Fíjate que hay Algo bien interesante Ahorita que estás Hablando de la gratitud ¿Cuántas veces Le agradecemos A nuestro cuerpo Que él solito Esté funcionando Todos los días De una manera Perfecta ¿Cuántas veces Es un milagro El que tenemos En nuestro cuerpo O sea Imagínate Todo Todo Tú no tienes que hacer Nada para que la digestión Funcione No tienes que hacer Nada para que tu cerebro Este activo No tienes que hacer Nada para que tu corazón Este activo O sea Tienes que estar Agradecidísimo Con tu cuerpo Porque es tu vehículo Y agradecerlos De una manera Honorándolo ¿No? O sea Cuidándolo Escuchándolo Cuidándolo Mimándolo Como le quieran poner Todo ando Pues sí Sí Pues yo Hoy ando mimando Mi cuerpecito Este cuerpecito Que Dios me dio Oye Fíjate que también La gratitud Bueno pues nos permite Conservar Una energía positiva ¿No? Y también Obviamente Las energías negativas O cosas Inesperadas Pues pueden pasar En cada momento De nuestra De nuestra existencia ¿No? Cosas Que no deseamos Pero Pero si agradecemos Eso también Entonces imagínate Que nos enfocamos En un momento presente Porque Obviamente Últimamente Está en boda Ah vive el presente Vive el hoy Y el ahora ¿No? Y la gente dice ¿Pero cómo? O sea Pues es en eso ¿No? Es en un estado De 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 hoy Esto es lo que Voy a agradecer En lo que nos Entremos En En lo que Hoy En lo que este instante Nos está aportando ¿No? Porque pues el futuro No existe No es mal que El presente En el porvenir Y pues el pasado Ya se fue ¿No? Claro Y fíjate que Todos los días Hay que A la hora de que Abres tus ojos Hay que agradecer Hay que agradecer Por supuesto Y bueno Si Y si lo que Y si esas cosas Que a veces No nos suceden Bien en la vida O que no nos convienen También hay que Agradecerlo Como les decía Porque esa situación O esa persona Desagradable Pues es la fuente O digamos Que es el inicio De algo Que nos va a llevar A sanar A purificar A liberar Sí Entonces en lugar De enojarnos Encontremos un lugar En la gratitud De agradecerlo todo ¿No? Todo lo que sea ¿No? Por ejemplo Te cuento Que en esta semana Se averió Mi coche Y yo pues Quiero mucho Mi coche Porque me transporta Y entonces Fue una cuenta Muy grande Y de pronto Me percaté Que yo estaba Misma diciendo Oh Tengo que pagar esto Y entonces dije No Gracias Gracias Porque tengo El dinero Para pagarlo Y porque Tengo un vehículo Que tengo que pagar Y darle un servicio Porque me ha servido Me ha funcionado Me ha transportado Claro A pesar de ser Muy grande Esa cuenta ¿No? Entonces Yo tengo una amiga Muy sabia En México A la cual Quiero yo muchísimo Que me dijo Una vez Amiga Fíjate bien En esta frase Que te voy a decir Apréndetela Todo lo que sucede Conviene Claro Fíjate que cuando A mí me pasan Cosas así Que son medio Chocantes Inmediatamente Esa frase Llega a mi mente Todo lo que sucede Conviene Y sí Hay algo bueno Que saco de ahí Exacto Porque fíjate Fíjate que hay una frase Que me gustó mucho Que dice Que ¿Quién puede liberarse Si quitar la tapa Para ver el fondo? O sea Si no quitarse Para ver el fondo Pues No vas a ver Qué hay ahí Qué hay detrás Tú dices Que lo que Lo que me sucede Me conviene ¿No? Y Para Para liberar Hay que Hay que hacer Emerger Hay que dejar salir Eso que nos lastra Eso que nos está deteniendo ¿No? Como Una falta de gratitud Y Y pues Fíjate que tú mencionabas En el segmento pasado ¿No? Que hay quienes Tenemos todavía unos anteojos ¿No? Puestos Como simbolismo De De ceguera ¿No? De no ver Las cosas Maravillosas Que tenemos En En la vida ¿No? Claro 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 Fíjate que sí Oye ¿Cómo era La cuestión? Ah Nos vas a dar un reto ¿Verdad? Un reto de agradecimiento Yo quiero saberlo ¿Eh? ¿Me oíste? Un reto de agradecimiento Y Les voy a dar un reto En el siguiente segmento Ah Perfecto Es Como Practicar La La Gratitud De 21 Días Va a ser No se vayan Seguimos aquí Tenemos un Súper Invitado El cosmos Te espera No te despegues De nuestra sintonía Regresamos Despegamos A la conquista Del universo NET Radio Que haga para ti Estamos para ti NET Radio Eterna La línea de productos de belleza Líder en el mercado Elaborados con los más llenos ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo de profesionales exitosos Y empieza a ganar dinero ahora Luce y haz dinero Con Eterna Informes al teléfono 1-40-87-99-08-25 Eterna Estás escuchando NET Radio Creada para ti Estamos para ti NET Radio Hola Vancouver Hola Vancouver Acompáñanos Todos los días De lunes a viernes De 8 A 10 de la mañana Hora Pacífico Un programa Diseñado con artistas Entrevistas Y mucho más Dirigido por Checo Negrete Y Lorena Pulido Solo aquí Por NET Radio La radio Creada para ti Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma Se conecta con el universo Amigos Bueno pues ya estamos de regreso Y tenemos saludos De parte de Fernanda Mondragón De la Ciudad de México Y saludos de Keila Domínguez De Houston, Texas Les mandamos un abrazo Y un beso Muy cariñoso ¿Qué te parece amiga? Me parece maravilloso Oye llámenos 778-772-0701 O NET Radio Online.com Sí Oye ¿De qué países Nos están escuchando? Pues mira Nos están escuchando De México Canadá Obviamente Estados Unidos España Colombia Perú Muchas gracias A todos esos países Hermosísimos Que nos escuchan Bueno pues vamos a seguir Con horóscopos amiga Te toca Libra Libra Esta semana Tendrás un gran aumento De tu creatividad Y la necesidad De expresar Tu propia individualidad Si tienes talentos Artísticos Entonces será un momento Muy productivo Y de buenas ideas Te destaca El deseo de expresarte De llamar la atención Y de sobresalir Los niños también Aceptarán tu atención Además Sentirás una gran atracción Hacia los diversos placeres Aventuras amorosas Y los negocios Especulativos La lección Aprender estas semanas Disfrutar del mundo material Sin estar poseído por él Medita con imágenes Del planeta Ben Bueno pues ahora vamos Con Scorpio Semana muy positiva Scorpio Estarás optimista Alegre Y con deseos De expandir Tus límites Y tus límites Actuales No importa La magnitud De tus problemas Con esta influencia Te sentirás Muy feliz Deberás cuidar La dieta Porque tienes tendencia A disfrutar De los placeres Del paladar Y con el consiguiente Aumento de peso Así es que a cuidarse Scorpio La lección Aprender en esta semana Es perseverancia Y medita Con imágenes Del planeta Marte Híjoles Pues ya no me tendré Que comer esos Pastelillos No, no Para nada Para nada Tranquila Tranquila Sagitario Esta semana Tendrás mayor contacto Con el público A través del trabajo Este es un buen momento Para resolver los problemas Hogareños Y tener todo en orden El ejercicio De la propia autoridad Es la clave Para lograr lo que te propongas La lección Para esta semana Es perdonar Olvidar Y aceptar Lo nuevo Medita con imágenes De Júpiter Sagitario Muy bueno Muy bueno Pues fíjate que Esta semana Quiero platicarles A mis amigos Que astrológicamente El 4 de marzo Venus entró En retrogradación ¿Sí? Estará En retrogrado Hasta el 15 de abril Bueno ¿En qué nos beneficia O en qué nos puede Afectar Un Venus retrogrado? Bueno Para comenzar Todos los chicos Que quieran Llegarle a la novia Bueno pues con Venus retrogrado Pues no es el mejor El mejor momento Amigos Espérense Hasta el 15 de abril Para llegarle A la noviecita Pero también Fíjate que Venus Tiene que ver Con las relaciones ¿Sí? Con las relaciones De todo tipo No solamente De amorosa Sino de todo tipo Tus relaciones sociales Y bueno Puede promover Una reconciliación Cuando Las cosas Andaban Con problemas Y Venus Se pone Retrogrado Puede haber Una reconciliación En ese momento Pero Fíjate bien Si Tienes problemas Y no has terminado Con la relación Y entonces Se pone Venus Retrogrado También puedes Terminar Con la relación ¿Sí? O sea Si tú ya terminaste Con tu relación Tuviste problemas Y ya terminaste Y de repente Viene Venus Retrogrado Pues hay posibilidades De regresar A esa relación Pero Si tú estás En la relación Y hay problemas Pues imagínate Entonces Viene la ruptura Pero también Venus Tiene que ver Con las cuestiones De dinero ¿Sí? Así es que Todos los que les gusta Especular con bolsa De valores Y todo eso No creo que les convenga Demasiado hacerlo En este tiempo En este tiempo De Venus Retrograda Entonces Estamos diciendo Que hasta el 15 De abril Es cuando Venus Ya se pone Directo Y bueno Pues ya pueden Hacer lo que Ustedes quieran Y bueno La semana pasada ¿Qué crees? Que no terminé De hablar De la luna Es que es un tema Extensísimo Muy Muy extenso Muy extenso Amiga Porque fíjate Que la luna En la carta astrológica Significa Cosas muy importantes En nuestra vida ¿Sí? Ya como yo lo había dicho La semana pasada Pues habla de nuestras emociones Cómo manejamos Emocionalmente Las cosas ¿Sí? Pero la luna También tiene que ver Con la personalidad De nuestra mamá Independientemente Del signo Al que pertenezca Nuestra madre ¿Sí? Con el que ella Haya nacido No importa Nosotros de chiquitos Vemos a la mamá A nuestra mamá De diferentes De diferente forma ¿Sí? Es más Los hermanos Ven a su mamá Cada uno De diferente forma Entonces cada uno Hay que ver la luna Que tienen en su carta Para poder decir Cómo es que Que ven a su mamá Fíjate Una persona Con la luna En Aries ¿Sí? Ve a una mamá Que es un pequeño General de cinco estrellas ¿Sí? De esas mamás Que son de Casi casi Toca la corneta En la mañana Y todo el mundo Se tiene que levantar Te cuadra Te cuadra Te cuadra Con la mamá ¿Sí? Porque la mamá Es como un generalito De cinco estrellas ¿Sí? También Ven a su mamá Como muy trabajadora Una mujer muy luchona Muy emprendedora Este Un verdadero líder De casa ¿Sí? Los que tienen La luna En Aries Dígate que Para nuestros amigos Si quieres saber En dónde está La luna En su carta Que nos manden Su fecha de nacimiento Porque bueno No es tan fácil Así decir Oye tú naciste Con la luna En Aries O en Leo La luna cambia Cada dos días Dos días y medio Aproximadamente Cambia De signo ¿Sí? Entonces Bueno pues si un niño Nace ahorita Y a lo mejor Nace con la luna Por decir algo ¿No? Con la luna en Leo Dentro de dos días Y medio Nace otro niño Y ya va a nacer Con la luna en Virgo Ya no con la luna en Leo Entonces Es interesante Saber ¿Dónde está tu luna? Yo siempre que me Me piden las cartas Veo el ascendente El sol y la luna Porque son muy importantes Fíjate La luna en Tauro ¿Sí? Bueno pues son personas Que les gustan Los placeres ¿Sí? Emocionalmente Se 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 manejan Con los placeres De la vida Pero también Tuvieron una mamá O ellos vieron A una mamá Que siempre les manejó Todo como que muy Muy al centavo Como por decirlo Les daba su lechita Tibia Porque no le gustaba Al niño la leche caliente Entonces le daba La lechita tibia Le hacía su platito Favorito Le ponía el pañalito Suavecito Para que el niño No se No se Rosara O sea Una mamá Como muy confortable La luna en Tauro ¿Sí? Y además también Puede ser una mamá Que es negociante Porque la luna en Tauro También habla de mujeres De negocios ¿Sí? Entonces bueno La luna en Géminis Una persona que nace Con la luna en Géminis Es una persona Que tiene Una necesidad Enorme De expresar Sus emociones ¿Sí? Y de expresarlas Pues de manera Verbal O por escrito También puede hacerlo ¿Sí? Pero también La mamá Él puede ver A una mamá Como una mujer Intelectual Una mujer Que le gusta leer Una mujer Que le gusta escribir Quizás Alguien con quien Pueden comunicarse Fácilmente Porque Cuando la persona Tiene a la luna En Géminis Busca Siempre comunicarse Con su mamá La comunicación Con la madre Es muy importante Las personas Que nacieron Con la luna En cáncer Bueno Son personas Muy sensibles ¿Sí? Porque el signo De cáncer Es muy sensible Y aparte de todo Bueno Sus emociones Así son ¿No? A flor de piel Pero también La mamá Puede ser Sobreprotectora De esas mamás Que quieren tener A los hijitos Siempre debajo De su De su Falda Que no se le van Que no quieren Que se les vayan Sus hijitos Y bueno Cuando se casan Los hijitos La mamá Ya está metiéndole La cuchara A ver si al niñito Le dieron Le pusieron Su camita Bien tendida Su ropita limpia O sea Esa Esa persona Que tiene A la luna En cáncer Normalmente Tiende a tener Una mamá De ese estilo También Los que tienen A la luna En cáncer Son gente Que les gusta Mucho guisar Cosas ricas Y son buenos Cocineros Las personas Que tienen A la luna En leo Son personas Alegres Generosas Cálidas Son líderes Les gusta Como Checo Obviamente Bueno vamos a ver Checo Donde tienes La luna Porque no se Eres leo Pero no se Donde esta tu luna Vamos a verla Si Bueno Pero fíjate Le tiene una Tiene una especial Admiración Al hijo Si Esos son Los personas Que tienen A la luna De Leo También la mamá Si suele ser Una persona Líder Pero una persona Muy agradable Si Personas Muy alegre Generosa Magnánima La mamá Si Bueno La luna En Virgo Las personas Que nacieron Con su luna En Virgo Bueno pues Tienen una mamá De esas Así Muy perfeccionista Sumamente detallista Y bastante Crítica O sea De esas mamás Que Exactamente De esas mamás Que cuando tú Haces un trabajito Y por ejemplo Limpias tu recámara Para halagar A tu mamá Y de repente Le dices a tu mamá Mami ven 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 Para ver mi recámara Y entra la mamá Y te dice Está muy limpiecita Tu recámara Mi vida Pero Si hubieras usado Este tipo De limpiador O este otro Te hubiera quedado Mucho mejor O sea Como que te frustra Déjame decirte Que eso es muy cierto Porque mi mami hermosa Que le mando saludos Y besos Y también a mi papá Desde aquí Es Virgo Y sí Es verdad No Mi mamá También era Virgo Y te voy a decir Una cosa Yo tenía Muchas cualidades Para guisar Cuando era chiquita Me encantaba guisar Entonces hacía yo Galletas Y cosas así Y me salían ricas Pero siempre que le daba Yo a probar a mi mamá Me decía Está muy sabrosa Pero si le hubieras Si le hubieras puesto Tal cosa Te hubiera salido mejor O sea Era que Nunca le dabas gusto A mi santa madre Tenemos saludos De parte de Cintia Fernández De Guadalajara Muchas gracias Cintia Llámanos ¿Cómo está el clima Saludos también Saludos también De Tito Damián De Toronto Y de Katia Ugalde Desde Querétaro México Les mandamos un beso Y un abrazo A todos ellos Y mándanos su fecha De nacimiento Para que les Podamos checar Su cartita Algunos detalles De su cartita Con muchísimo gusto Lo hacemos Bueno Ahora nos vamos Con la luna En escorpio Esa luna Son personas Con gran intuición Fíjate Las personas Que nacieron Con la luna En escorpio Son personas Sumamente intuitivas Muy intuitivas Todo lo perciben ¿Sí? Pero ven a su madre Como una persona Muy intensa ¿Sí? Que desea averiguarlo Todo ¿Sí? De esas mamás Que dicen A ver cuéntame ¿Qué hiciste? ¿Y cómo hiciste? ¿Y qué? Y tarará Y tarará Y todo quieren averiguarlo ¿Sí? Entonces Bueno Pero también son mamás Que no se les va una ¿Sí? Que cuando le quieres Decir una mentira Te la cachan Pero completa Y con eso Si somos los de escorpio ¿Eh? Exacto 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 ¿Nos vamos a ir A un escorpio comercial? Sí, sí, sí ¿Los teléfonos, amiga? Sí Tenemos un saludo También de Eric De La Parra Ay De la República Dominicana Muchas gracias, Eric Por estarnos escuchando Un abrazo Hasta allá Hasta la República Dominicana 788-772-0701 Lo repito 778-772-0701 O netradionline.com Y nos vamos a un Teve Corte Despegamos a la conquista Del universo Net Radio Cagada para ti Estamos para ti Net Radio Recuerda Tú y yo Tenemos una cita Para compartir Experiencias Que nos ayudan A vivir Con mayor armonía Todos los sábados 9am En tu programa Wellness Aquí Enet Radio La radio Creada para ti Eternal La línea de productos De belleza Líder en el mercado Elaborados Con los más finos Ingredientes europeos Y patrocinador oficial Miss Universo 2014 Sé parte de este grupo De profesionales Exitosos Y empieza a ganar dinero Ahora Luce y haz dinero Con Eternal Informes al teléfono 140-8799-0825 Eterna Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma Se conecta Con el universo Bueno amigos Pues ya Regresamos Y estamos aquí Hablando de De lo que Son todo este Magnífico Y bello Digno ¿Por qué no seguimos Con los horóscopos? ¿Qué te parece? Vamos a dar el siguiente Bloque Gracias Perfecto Perfecto Bueno Empiezas Bueno yo empiezo Sagitario Esta semana tendrás Mayor contacto Con el público A través del trabajo Este es un buen momento Para resolver Los problemas Más hogareños Y tener todo En orden El ejercicio De la propia Autoridad Es la clave Para lograr Lo que te propongas Sagitario Lección para esta semana Perdonar Y olvidar Aceptar Lo nuevo Medita Con las imágenes De Júpiter Ay es que Júpiter Es maravilloso Es un planeta Muy hermoso Un planetazo Bueno Capricornio Esta semana tendrás La tendencia A pelear O a querer imponer Tus opiniones La relación Con hermanos Vecinos O parientes Puede volverse tensa O presentar Cambios profundos No debes ser paciente Y comprensivo La realización De un viaje corto Te deberá cambiar Tu manera de pensar Y a relajarte Un poco Capricornio Lección para esta semana Renunciar A lo que te produce dolor Medita con la imagen De Saturno Acuario Semana de constancia Organización Y mayor autoridad En el trabajo Recuerda que las metas Se logran Con esfuerzo Y perseverancia Semana de retrasos Y complicaciones También Si eres impaciente Puedes frustrarte Por no saber esperar Recibirás apoyo emocional Por parte de la familia Acéptalo Con amor Buen momento Para la vida de hogar Tu profesión Te llevará a desarrollar Tu creatividad La lección Para esta semana Es paciencia Y medita Con el planeta Urano Ay que bonito El planeta Urano Amiga Oye De una vez Este Pisis Ya es el último Bueno Pues Pisis Sentirás deseos De cambiar el rumbo De tu vida Y de profesión Emergerán tus ideales Y deseos Más profundos Lo cual te hará Más ambicioso Y tenaz Que antes Estarás un poco Impaciente Con la gente En tu trabajo Tendrás la tendencia A modificar Tu rutina Diaria Pudiendo llegar A cambiarla Completamente Por otra actividad Y a veces Los cambios Son muy buenos Pisis La lección Para esta semana Es la tolerancia Medita Con la imagen De Neptuno Oye Pues que maravilloso Todo esto Pues Como yo te decía Mira yo les traía Una práctica Muy hermosa La tomé De un libro De Rhonda Byrne Que se llama Le Magie Y es como Praticar la gratitud Son 21 días Es como Un bootcamp De gratitud Entonces tomen nota Qué bonito Amiga Me gusta Y llámenos Si tienen dudas 778 772 0701 Entonces Ahí les va El día 1 O día 1 Durante todo ese día Agradece Todo Aquello que ya tienes Una relación El amor Dinero Casa Comunidades materiales Tu trabajo Solo agradecelo Desde que te levantes Hasta que te anocheces Y yo les recomiendo Decir Gracias 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 Tres veces Fíjate que todo esto Va a empezar a cambiar Toda tu positividad Para el día 2 Escoge 3 personas Que te hayan ayudado Los benefactores Como lo hablábamos Tú y yo antes En el Feng Shui En un determinado momento De tu vida Quizás si ya no estén contigo Se encuentran sus fotografías Y conéctate con ellos Mentalmente Dales las gracias En tu pensamiento Y explícales Por qué Por qué se lo agradeces Qué fue aquello Que te impactó En tu vida O qué ellos hicieron Por ti Para que les agradeces Día 3 El día 3 Igual como lo hablábamos Amigas Las gracias Por tu salud Puedes Puedes Quizás tomar una hoja De papel Y agradecer Sin cesar Todo el día O cada que se venga Un pensamiento Las gracias Al universo Por eso Porque quizás Puedes seguir Respirando Porque puedes caminar Los que pueden caminar Porque puedes oler Los que pueden oler Por todas aquellas bondades Que tienes O la salud Que tienes En tu cuerpo Manifestado Como ves Hasta aquí ¿Vamos bien? Ay maravilloso Qué bonita Qué bonita práctica La voy a seguir Fíjate Por favor Y bueno Día 4 Fíjate que este día Se centra en el dinero En el dinero Que hasta ahora Has disfrutado En tu vida No en el dinero Que te ha faltado Sino en lo que has recibido Escribe una carta De gratitud Y conserva ese papel A lo largo De todos estos 21 días De gratitud El día 5 Gracias a tu trabajo Si tienes trabajo Agradecelo Porque recibes una ayuda También como lo hablábamos En el Tenshul ¿No? Agradeces ayuda Haz un inventario De todo lo que marcha Bien en tu trabajo De todo lo que has aprendido Y sabes Inclusive de todo Lo que no te ha hecho feliz Porque a través de eso Has crecido Y has aprendido Ahí va una semana Día 6 Este día Dedícalo A eliminar Todo pensamiento Negativo Fíjate que aquí Ya estamos entrando En una transformación Un poco más profunda Porque en cuanto En cuanto se te venga Ese pensamiento negativo Como tú dices Gracias Y pues aprendamos Ese foco Y cambiarlo A un pensamiento Positivo ¿No? Por ejemplo No estoy feliz Porque me divorcié Y porque pues A través de ese divorcio Me permití superarme Y encontrar fuerza en mí Y ser resiliente Y ser una mejor persona Y darle gracias A la soledad O bienvenida a la soledad Y gracias 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 Sobre todo Por esas cosas Que Que no Que son negativas Pero nos ha gustado Día 7 Los alimentos Como lo hablábamos ¿No? Bueno pues Tienes comida Que llevarte en el plato Tanto que por eso Nos están escuchando Ahorita ¿No? Porque pues Viven Y se alimentan El día 8 Yo sugiero Que sea dedicado Otro día Al dinero Pero el dinero Como hablábamos Al principio ¿No? De todas esas De todas esas cuentas Que tienes por pagar ¿No? La luz Coche La casa Las colegiaturas De los hijos Los que tienen hijos Agradecerlo Porque a través de eso Es que hemos tenido Tenido algo Y es más Se recomienda también Que Que cuando ya hayas pagado Tu factura Fíjate O tu cuenta No sé El recibo del teléfono Le pongas ahí Gracias O suscríbele gracias Al papel Y pagado ¿No? Porque todo eso Es como Como la impresión Como que tú y yo hablábamos Del cancelado ¿No? De poner ese sello Y poner ese sello De gratitud A todo eso Que te está beneficiando En tu vida Qué bonito ¿Verdad? Ay me encanta Fíjate Me encanta Está muy Está muy bonito Muy completo Sí Día 9 Vamos apenas En el día 9 Fíjate que Imagínate como que Una luz Mágica O brillante Imaginariamente Salpica A 10 personas Que te han ofrecido Sus servicios Otra vez Los benefactores ¿No? El que te sirvió El que te cargó Gasolina La señora que vino Y te limpió La casa Si tienes empleados Tus empleados Quien te haya ofrecido Un servicio Llénalos con esa luz De gratitud Todo el día Día 10 Día 10 Como lo mencionabas tú Gracias Y cuando te levantes Agradece el día Que empieza Y fíjate Qué bonito esto ¿Eh? Te estás apenas Levantando Y vas a agradecer La posibilidad De vivirlo Porque al momento De abrir tus ojos Estás teniendo Esa posibilidad De vivir Ese día Y de vivirlo De la manera Que tú quieres Obviamente Sugerimos Que sea en armonía Día 11 Piensa en tres personas De tu existencia Que realmente Han ejercido Un impacto Mágico En tu vida No que tan solo Te hayan ayudado Sino que te hayan cambiado Por ejemplo Yo en mi caso Agradezco a mis maestros ¿No? Que son los que me han enseñado Me han puesto A donde es mi sendero de vida Lo que yo quiero realmente hacer ¿No? Y agradecerles Con toda emoción Y con toda gratitud Honesta Desde tu fondo De tu corazón Día 2 Elabora una lista De tus 10 deseos Más queridos Como en todos los ámbitos ¿No? Quisiera cambiar este coche Quisiera encontrar una pareja Quisiera Todo lo que Uno quisiera ¿No? Y Y bueno Imaginas Agradecelo Tres veces por escrito ¿No? Gracias Porque ya está hecho Porque se han Como si ya se hubiera cumplido ¿No? Que ese sentimiento Esa emoción De que ya se cumplió No te embargue ese deseo ¿No? Y Y se parece Parece Un poquito irrisorio Pero es efectivo Porque estás Tratando de vivir Lo que ya estás Lo que Lo que todavía no tienes Pero ya estás empezando A estar en esa vibración Y lo agradeces Como si ya estuviese Hecho ¿Cómo ves? Muy padre Muy padre Fíjate que mañana mismo empiezo Mañana Estoy tomando nota ¿Eh? Sí Y para los que no lo escachen ¿Cuál es tu correo? Gracias Mi correo Es AstroJupiter2004 Arroba Gmail Y con todo gusto Les mando la lista Pero bueno Vamos al día 13 Ya vamos ahí Más o menos A la mitad De nuestra jornada De nuestra aventura Hacia la gratitud Entonces Desde que amanece Agradece todo lo que tienes Que hacer durante el día Gracias porque me tengo Que ir a trabajar Gracias porque tengo Que limpiar mi casa Gracias porque tengo Que llevar al hijo A la escuela Gracias porque quizás Hoy No tenga nada que hacer Gracias Y bueno Visualizar esa Actividad como si ya Se hubiera cumplido ¿No? Porque cuántas veces No decimos Ay me tengo que parar Y tengo que ir a trabajar Y no agradecer ¿No? Lo que ya tenemos O quizás Hoy tengo que Limpiar mi casa Y bueno Pues tenemos una casa ¿No? Que limpiar Que eso es maravilloso ¿No? Día 14 Y bueno El día 14 Me toca Digamos como Una relación Problemática ¿No? Una relación Rota Una amistad Quizás si estás Pasando por un divorcio O tuviste una ruptura Con tu novio O una Situación de alejamiento Con tu familia Bueno Pues dan las gracias A esa persona En cuestión Porque esa Una persona Te ha ayudado A algo Te ha puesto En el lugar Indicado Día 15 Elige un aspecto De tu cuerpo Que quieras mejorar Y agradece El resultado Visualizándolo Ya obtenido Quiero bajar De peso De peso Entonces visualízate Ya en el peso Indicado O en el peso Deseado Y agradece Como si ya Se hubiera hecho Porque recuerda Que empiezas A vibrar En esa situación O quisiera O quisiera Quizás Ser más atlético Como decía Bueno pues visualízalo Y agradecelo El día 16 Este me gusta mucho Porque entonces Vamos a hacer Un cheque mágico O un cheque universal En donde tú vas a poner Una cantidad Que desees recibir Infinita Yo les puedo poner Un 1 Al frente Y 0, 0, 0 Infinitos ¿No? Y esto es una forma De agradecimiento Que te va a conectar Aunque cada vez Que ves ese cheque Imagina que compras Lo que te apetece Con ese dinero Imagina que ya lo tienes Y entonces Tu vibración Para ese dinero Empieza a elevarse A través de la gratitud Fíjate que bonito ¿Eh? Que bonito Sí A través de agradecer Eso que todavía no tienes Pero que lo estás atrayendo Bueno El día 17 Haz una lista De 10 cosas Que te gustaría terminar ¿Cuántas veces No procrastinamos Y no terminamos? El día 18 Concéntrate En expresar Agradecimiento A las cosas Que hiciste El día anterior Fíjate Lo que hiciste Un día antes Agradecelo Sí El día 19 Siéntate En ti mismo Piensa todo Lo que has hecho En esta jornada Hasta el día de hoy Y agradece por ello El día 20 Agradece el aire Que respiras ¿Cuántas veces No agradecemos Que estamos vivos A través del oxígeno Que respiramos? Y el día 21 Que sería tu último Día de jornada Permanece atento A las señales Que surgen alrededor Porque todo Porque todo entonces Va a guardar Una relación Con lo que has pedido Y las señales Se van a empezar A demostrar O lo que yo le digo Milagros Y bueno 21 días De gratitud Amigos Para los que no El reto De la gratitud Los reto Llámenos 778 772 0701 Nos vamos a ir A un corte Y vamos a regresar Con nuestro Super invitado Del día de hoy Fernanda Costa Numerólogo Que nos va a hablar De super numerología O por donde más Nos vamos al corte Estás escuchando NET Radio Creada para ti Estamos para ti NET Radio Hola Vancouver Acompáñanos Todos los días De lunes a viernes De 8 A días de la mañana Hora Pacífico Un programa Diseñado con artistas Entrevistas Y mucho más Dirigido por Checo Negrete Y Lorena Pulido Solo aquí Por NET Radio La radio Creada para ti Buscamos motivar Tus sentidos No te apartes De esta sintonía NET Radio Creada para ti ¿Tienes alguna intolerancia O algún tipo de alergia? ¿Eres vegano? ¿O simplemente tienes Antojo de algún postre Pero quieres que sea Lo más sano posible Sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats Usamos los productos De la mejor calidad Y podemos crear Cualquier tipo de antojo Que tengas en mente Búscanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda En Healthy Treats Tenemos algo especialmente para ti Siempre contigo NET Radio Online.com NET Radio Estás en tu programa Los Astros Donde tu alma Se conecta Con el Universo Bueno, volvemos amigos Y tenemos saludos Desde Guadalajara De Daniel Fuente Un saludo y un abrazo Desde aquí a Daniel Saludos también De la Piedad de Michoacán México De Juan Pérez Nos está mandando saludos Bueno, pues les mandamos Un cordial abrazo Saludo y una bendición A todos A todas las personas Que nos mandaron saludos Ahora sí, nuestro invitado Un abrazo Desde Vancouver Hasta donde estén Así tan grande Bueno, pues bienvenido Tenemos aquí a Fernando Acostas Numerólogo Fíjate que Él ha hecho la numerología Por alrededor de cuatro años A más de 500 personas También ha efectuado Numerologías a empresas A alrededor de 100 empresas O corporativos Él tiene un masterado En programación Neurolingüística También tiene una especialidad En terapia regresiva Reconstructiva Y bueno, pues Una de las áreas En que él practica Es una hipnosis clínica Reparadora Bienvenido, Fer Bienvenido, Fer Hola, chicas Muchas gracias Qué gusto estar Aquí ahora con ustedes Compartiendo Y hola a todos Los que nos están escuchando A través de Numeradio Bueno, Fer Oye, me gustaría Que empezáramos Por lo primero Qué es la numerología Bueno, la numerología Es una ciencia exacta Que le permite Al numerólogo A través de un estudio Numerológico Hacer un análisis De personalidad Basado en la fecha De nacimiento El nombre El apellido Y la firma De la persona La numerología Le permite entender A la persona Qué misión Viene a cumplir En la vida Conociéndose Aprendiendo A manejar Las condiciones adversas Que su entorno Le puede proporcionar Y convirtiéndose En el responsable Y único dueño De su destino Llevándole a alcanzar El éxito En las relaciones Interpersonales Familiares De pareja De negocios A través de Potencializar Sus habilidades Sus competencias Sus aptitudes Y sobre todo Conocer también Cuáles son Sus limitaciones Y cómo Trabajarlas Básicamente Eso es lo que Hace la numerología A través de ella Vas a tener Algunas otras Herramientas Adicionales Como conocer Cuál es El ciclo de vida Que en el que Estás viviendo El día de hoy Cómo proyectar Los años A través del ciclo De vida Para saber Cómo moverte En cada espacio En el tiempo Te va a hacer Un aporte especial El momento En que haces Un estudio Numerológico Para saber Cuál es tu destino Y cómo Facilitártelo Muchas veces A través de nuestra Firma Decimos en numerología Escogemos Destinos que nos Deban por caminos Donde no queremos Transitar Entonces la numerología Te permite Hacer esos Pequeños cambios Que hagan más fácil De transitar En tu vida En el transcurso Del tiempo Oye Yo tengo una pregunta Ahí ¿La numerología ¿Qué se puede hacer De manera individual Y colectiva O solo individual? Bueno Cuando haces Un estudio Numerológico Lo haces De forma individual Lo que sí haces Adicionalmente A eso Es chequear El entorno De la persona Es decir Vamos a mirar A tus padres A tu pareja A tus hijos Aquellas relaciones Que son cercanas A ti Que de una O de otra manera Te generan Algún tipo De conflicto Entonces A través De este De este De chequear A estas personas Con el estudio Numerológico Vamos a A enseñarte Cómo poder Comunicarte mejor Con esas otras Personas Cómo son En esencia Esas otras personas Y por qué Muchas veces Chocas con ellas A veces tienes Dentro de una misma Familia Personas con las cuales Carajo No sé cómo manejar Esta relación Choco mucho Con mi mamá Choco mucho Con mi hermana No nos podemos Entender Pues resulta Que a través De verlos A través De los números A través De la numerología Puedes entender Cómo es esa persona Y sobre todo Y lo más importante De este tema Es aprender A dejar De juzgar A las personas Si no entender A las personas A través De los números ¿Para qué? Para que dejes De sufrir A la final El único responsable De tu sufrimiento Eres tú La otra persona No se afecta Tú eres El que te afectas Asumiendo cosas Y asumiendo Posiciones Que posiblemente Te estén haciendo daño Entonces La numerología Te va a ayudar A manejar De una mejor manera La comunicación Y esas relaciones Interpersonales Que a veces Nos van afectando Que pueden ser Con nuestros padres Que pueden ser Con nuestros hijos Que pueden ser Con nuestra pareja Muchas veces Tenemos parejas A las que amamos Pero que no comprendemos Y a veces resulta Que decidimos mejor ¿Sabes qué? Te voy a amar Y no te voy a entender ¿No? ¿Por qué? Porque así Debamos la fiesta en paz No peleamos Entre comidas Porque todo ese Ese falta Esa falta De comunicación Y de decir las cosas Hace que tu cuerpo Vaya reaccionando De una manera diferente Y aquello que nos vamos Tragando 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 Pues en un determinado Momento Nuestro cuerpo Somatiza a través De algo Que es la malo Enfermedad Claro Entonces Es interesante ¿No? Digamos que entonces Puedes ver que hay Como dijéramos Como que hay números Que no cuadran Inclusive entre familiares ¿No? Así es Cuando haces Un estudio numerológico Va a haber ciertos Va a haber números Que son similares Entre las personas Sin embargo Nosotros en nuestra vida A través de nuestra firma Por ejemplo Ponemos ciertos números Para poder encontrarnos Con las otras personas Con las cuales Estamos teniendo Una determinada relación En un determinado tiempo Esto lógicamente Va variando ¿No? Las personas Pasan por nuestra vida En un momento determinado Para enseñarnos Para ser nuestros maestros O para ser nuestros Compañeros de viaje Más sin embargo Después de uno O dos años Te vas a dar cuenta Que tu entorno Es otro Ya no tienes Los amigos de antes Ya no tienes Las personas Que te acompañaban Posiblemente Aprendiste Lo que tenías Que aprender Y ahora Hay nuevas personas Acompañándote En este camino De vida Oye Fernando Una pregunta Y por ejemplo Entonces Todo tiene numerología Hablabas de la firma ¿Cómo es que sacas La numerología De la firma? Bueno La numerología Empezó a ser estudiada Por Pitágoras Hace ya muchísimos Muchísimos años Y lo que descubrió Pitágoras Es que Cada número O la vibración De cada número Tiene una Correlación directa Con la vibración De ciertas letras Del alfabeto Al igual que Las notas musicales Tienen una vibración En un pentagrama musical Entonces Si a cada letra Asignamos un número Cuando nosotros Leemos el nombre De una persona Podemos determinar A través de sumar Sus respectivos números Cuál es el número final O el número De la firma En este caso ¿No? Cuando hacemos Un estudio numerológico La fecha de nacimiento Determina La 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 El número de vibración O de nacimiento De la persona Las vocales De tu nombre Y tu apellido O tu apellido Van a determinar Lo que nosotros Llamamos Tu número interior ¿Qué quiere decir esto? Cómo eres por dentro Lo que la gente afuera No puede ver Pero lo que tú Sientes por dentro Cómo fue Cómo es tu motor Y cómo es tu actuar Y tu accionar Y tu pensar Al interior ¿No? Después sumando Las consonantes De tus nombres Y tus apodidos Vamos a encontrar El número exterior Que de acuerdo A la numerología Es cómo te muestras Tú hacia el mundo Cómo te ven El resto de personas Si nosotros Sumamos Tu número interior Y tu número exterior Vamos a poder Obtener Lo que en numerología Conocemos como Las metas de vida Las metas de vida Serán aquellas Que van a definir Hacia dónde Se va a mover Tu vida Para que logres Alcanzar la realización Metas de amor Metas materiales Metas espirituales En fin Una cantidad de metas Que se pueden ir Estableciendo En la vida de las personas Finalmente Para poder Obtener tu destino Nosotros hacemos La suma O la sumatoria De lo que Conocemos como La meta de vida Más tu firma De esa manera Vamos a poder Encontrar tu destino Este destino Aparentemente Cuando nosotros Elegimos Una forma de firmar Y si tú te has dado cuenta Desde el momento En que empiezas A hacer La primera firma Con la cual Empiezas a tener Una connotación O un registro De quién soy yo En el universo Va variando En el tiempo Aquella firma Con la que iniciaste Posiblemente A los 15 16 años Cuando empiezas A firmar Los primeros Documentos legales Llámese una Cédula Llámese un partido De nacimiento Perdón Una partida De bautismo Una partida De confirmación Va variando En el tiempo Entonces Eso no es Coincidencia ¿No? Eso no es No es que yo Hago una firma Al azar Porque así me gusta Que salga O porque quiero Que tenga ciertos rasgos Inconscientemente La firma Va buscando Los números Que tú necesitas Para ir Guiándote En el destino Que vas a llevar En la vida Oye Por ejemplo En el caso mío Te voy a poner un caso Yo manejo Dos nombres Porque resulta Que cuando yo nací Mi abuelo Quiso que me pusieran Gracieta Porque Pues era La virgen De su Tierra Y etcétera ¿No? Entonces Me bautizaron Con el nombre De Gracieta Y toda mi vida Yo me conocí Como Gracieta Pero resulta Que mis papás Cuando me fueron A registrar Ahí el registro Civil Anteriormente Ya sabes Cómo eran Aquellos registros Que llegaron Y dijeron Mi nombre Y la empleada Dijo Ay no No está muy difícil De escribir Le voy a poner Graciela Y me puso Graciela ¿Sí? Ajá Pero Yo ese nombre No lo manejo Yo manejo Desde chiquita Todo mundo Todo mundo Me ha llamado Gracieta ¿Sí? Ajá Y los números De tu nombre Están vibrando Con los dos Tanto con Graciela Como con Gracieta Ya que Los dos están Tanto en documentos Legales Como en el uso Diario de tu vida Entonces Para el defecto De la numerología Tomaremos Los dos nombres Como para ver Cuáles son Los números Que arrojan El maletín Numerológico Que se llama Este conjunto De números Que van a salir En tu carta Numerológico Ah pues está muy bien Entonces Voy a tener que hacer Un examen Muy minucioso De mi De mi nombre Oye ¿Cuándo ¿Cuándo es que vas a Vas a dar un curso De numerología? Yo sé Por ahí Por ahí Cuéntanos Bueno Con Chío Estamos organizando El curso Para este próximo Dieciocho de marzo Es sábado Y lo vamos a hacer De diez de la mañana A una de la tarde Esto va a ser En Britannia Community Center Y para inscripciones Y para mayor información Pues Chío ya les va a dar Su teléfono Y su número Y su dirección De correo electrónico Para las inscripciones Claro que sí Yo la verdad Estoy muy emocionada Porque vamos a expandir Muchísimo más Todo este Ambiente Y todo este conocimiento De la numerología Entonces pues Inscríbanse Muchachos Tenemos Saludos también Antes de continuar E irnos a un corto comercial Fíjate que nos saludan De Katu Galde De Querétaro También nos saludan En Colombia Perú Venezuela Puerto Rico Guatemala México Estados Unidos Filipinas España Italia Y República Dominicana Y les agradezco también A todos los escuchas De Vancouver Burnaby North Vancouver Delta Surrey New Westminster Coquitlan Port Coquitlan Maple Ridge Langley Y Abbotsford Nos vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más De Fernando Acosta Numerólogo Y hablando de todo este Maravilloso mundo De los números Llámenos Nos vamos a un pequeño corte 778-772-0701 Estás en compañía de MED Radio La radio creada para ti ¿Tienes alguna intolerancia O algún tipo de alergia? ¿Eres vegano? ¿O simplemente tienes antojo De algún postre Pero quieres que sea Lo más sano posible Sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats Usamos los productos De la mejor calidad Y podemos crear Cualquier tipo de antojo Que tengas en mente Búscanos en nuestra página web HealthyTreatsBC.com O llámanos al teléfono 604-441-8502 Recuerda En Healthy Treats Tenemos algo especialmente para ti Siempre contigo NetRadioOnline.com NetRadio Despegamos a la conquista del universo NetRadio Creada para ti Estamos para ti NetRadio NetRadio Recuerda, tú y yo tenemos una cita para compartir experiencias que nos ayudan a vivir con mayor armonía. Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa Wellness. Aquí, en NET Radio, la radio creada para ti. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Hola amigos, pues estamos aquí, ya regresamos. Estamos con Fernando Acosta, numerólogo. Una plática sumamente muy interesante y sí, como les comentábamos antes de irnos a este corte comercial, vamos a tener un curso muy intensivo, por así decirlo. Va a ser este sábado 18, marzo 18, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En las inscripciones, bueno, pues son conmigo, me pueden contactar, chio.murillo.healings.gmail.com Fíjate que aquí, nuestro queridísimo Checo quiere que le haga su numerología. ¿Cómo ves? ¿La gente puede llamarnos y les das algunos ejemplos de numerología? Claro que sí, necesito lo único, su fecha de nacimiento y con eso, pues podemos ir dándoles algunas características de su número de vibración de nacimiento, que sería el que podríamos ver ahora. Perfecto, bueno, pues 778-772-0701 O netradioonline.com Ok, Sergio, me dijiste 21 de agosto del 76. Sí, 1976, perfecto. Bueno, primero, tal vez tengas curiosidad de cómo, de 66, 1966. Sí, correcto. Ok, primero vamos a explicarle a la gente cómo pueden obtener su fecha de vibración de nacimiento. Y es muy sencillo, ponen su mes de nacimiento, su día de nacimiento y su año de nacimiento, y lo que van a hacer es sumar todos los números y luego reducir todo a un solo dígito. Eso quiere decir que si, Sergio, vamos a tomar el caso, es del 21 de agosto de 1966, voy a sumar 2 más 1, 0 más 0, más 8, más 1, más 9, más 6, más 6. Y de esa forma me va a dar un número total de 51, que reducido a un solo número me da un 6 de vibración de nacimiento. 5 más 1 me va a dar un 6. Entonces, para efectos del ejemplo, pues podríamos decir que Sergio tiene una vibración de nacimiento 6 que trae como misión a la vida el amar y el dedicar sus mejores esfuerzos a crear un ambiente grato y seguro a las personas que forman su familia. Y todo cuantos entran en contacto con él, buscando primero encontrar su propio equilibrio interior. En numerología nosotros hacemos una analogía con los animales. Entonces, para el número 6, la analogía o el animal que le corresponde es el perro. Es importante que puedan ustedes ir viendo, y lo vamos a ver en la conferencia, algunas de las características positivas de sus animales, para que de esa manera puedan ir entendiendo también algunos de sus comportamientos. Los números 6 representan la armonía del hombre. Estas son las personas que representan el amor a la familia. Los más humanos, conservadores, equilibrados y prudentes de toda la escala numerológica. Son efectivos, afectivos y buscan siempre la amistad y el amor. Pero para eso deben aceptar y asumir sus propias responsabilidades. Los nacidos bajo esta vibración son tolerantes, ecuánimes y generosos. Son además dulces, cándidos y bondadosos. Son honestos, rectos y con seguridad, dignos de toda confianza. Si van viendo muchas de estas características, podemos irlas asociando con el comportamiento de nuestro animal número 2. Las personas bajo esta vibración de nacimiento tienen además un sentido común muy agudo que les permite tomar muy buenas decisiones en lo que respecta a la vida cotidiana. Sin embargo, los grandes problemas de la vida los descontrolan. Pues parecería que no están preparados para esto. A veces pueden presentar ciertos rasgos de inseguridad en la toma de grandes decisiones. Su hogar es el centro del mundo. Por lo tanto, siempre se ocupan de que esté ordenado, armónico y sobre todo feliz. Pues son amables, tolerantes, humanos, generosos y tiernos. Lo que hace de ellos los mejores anfitriones de toda la escala numerológica. Si quieres ir a pasar una buena noche y una buena velada, vete con un 6. Siempre te van a atender de maravilla, van a estar preocupados por ti. Van a estar viendo que estés de lo mejor y súper cómodo cuando estás en su hogar especialmente. Muchos tienen un lado artístico, son creativos, tienen una gran habilidad manual y un gran sentido de la belleza y de la estética. Son considerados los cibaritas de la numerología. Ellos traen instrumentos que dicen, a mí en la vida todo lo bueno. Entonces, pueden ellos escoger entre lo que les va presentando la vida para ir seleccionando lo que a ellos les gusta, siempre lo mejor. No les gusta pasar mucho trabajo y a veces siguen el camino del menor esfuerzo. Eso tienen que cuidar. Pueden llegar a ser triunfadores en el ámbito laboral, puesto que son muy perseverantes, muy inteligentes, su lógica y sobre todo muy responsables. Otra característica de este número es su pasión por los seres que aman y por la familia, al punto de colocar a sus seres queridos por encima de cualquier cosa, incluso de ellos mismos. Los números seis normalmente son personas que dan todo por su familia, ¿no? Tienen una gran capacidad de aguante y sacrificio y un corazón abierto y dispuesto a recibir a todo el mundo. De hecho, con un seis fácilmente los demás se sienten en su propia casa. Pero cuidado, porque a veces muchas personas tienden a abusar de ellos, sobre todo cuando hay sentimientos de por medio. A veces, muchas veces, las personas que les gusta manipular emocionalmente encuentran en un seis una persona como para hacer esa manipulación de una manera muy sencilla. Para ellos es muy importante el tono que se usa cuando les dices las cosas, pues se llenen fácilmente por la forma en que se lo diga, ¿no? Aquel tonito que usas para decirme las cosas para los seis es muy importante, ¿no? Entonces, las personas que manejan una comunicación con una persona bajo esta vibración de nacimiento tienen que tener mucho cuidado en el tono que utilizan para comunicarse con ellos. Sobre todo si se les grita. Eso los descontrola mucho. Pocas veces están ociosos y actúan motivados por la recompensa. Aunque sea esto solamente una alabanza, ¿no? Como todo número, tiene una vibración positiva y a veces también tiene una vibración negativa. Entonces, hay cosas que se deben cuidar también con cada uno de los números, porque si vibran en el lado negativo, pues pueden tener algunas condiciones que no son muy agradables. Cuando aparece lo negativo de un seis, pueden mostrarse a veces un poco fatalistas, extremistas, al punto que no logran equilibrar las emociones, convirtiéndolos de esto en personas a veces obsesivas e impersensibles, ¿no? Sin embargo, existe una minoría de personas que tienen este tipo de rasgos, ¿no? A veces se pueden mostrar como intrigantes, chismosos o algunas veces destructivos, ¿no? Como son tan familiares y amorosos, cuando tienen problemas en este campo se bloquean completamente y les cuesta mucho trabajo continuar desarrollando sus actividades. Como para ellos la parte emocional y la parte familiar es tan importante, eso les bloquea y eso les va deteniendo en el camino cuando tienen problemas en esos ámbitos, ¿no? Se podría decir que los sentimientos son su talón de Aquiles. Cuando están mal emocionalmente, todo está mal en su vida. Sienten que no valen, que no merecen, que no sirven y a veces pueden llegar a deprimirse también, ¿no? Pueden llegar a pretender manipular y controlar a las personas que están a su alrededor, ¿no? Por ese deseo de protección o de sobreprotección que a veces pueden tener cuando están vibrando en el lago negativo. Esas podrían ser algunas de las características de una vibración de nacimiento número 6, en este caso de Sergio. Esto, lógicamente, nos va a aportar ciertos rasgos de la personalidad de Sergio. Como habíamos comentado, vamos a tener que mirar su número interior, su número exterior, su vida de vida y su destino para poder hacer una combinación completa y una interpretación completa de su personalidad. Pero estos nos van a aportar y nos van a dar algunos rasgos específicos sobre su vibración de nacimiento. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Larguísimo la explicación y bastante completa. ¿Cómo la ves, Checo? Bueno, bien. A Checo le encantó. A Checo le encantó. Todo le encantó. ¿Estamos de algunas o no? Oye, pues, este... Pues, mira, acá tengo una fecha que me llegó. A ver, el 5 de julio de 1955. Vamos a ver, el 5 de julio de 1965. No, 55. No, 55. 55. 55, vamos a ver. ¿Amigo o amiga? Amiga. Amiga. Bueno, nuestra amiga del 5 de julio del 55 tiene una vibración de nacimiento 5. Esta es una de las vibraciones más inquietas que presenta la numerología. Son, entre otras cosas... Bueno, primero vamos con la misión en la vida. Ellos tienen como una misión aprender a manejar su libertad. Aprender a tener paciencia, a dominar su temperamento, para ser realmente un ser humano centrado y evolucionado. Además, viene a usar su entusiasmo y su vitalidad para impulsar a los demás a enfrentarse con decisión y interés a la vida cotidiana. El animal que representa a un número 5 es el conejo. Y como el conejo, normalmente son ansiosos, son nerviosos, están brincando de un lado para otro, sexualmente activos, como los conejos, entre algunas de las características. El 5 representa el hombre que evoluciona en busca del manejo de su libertad personal. Significa el crecimiento, las aspiraciones, el manejo de la energía interna, la independencia y la aventura, el placer, la sensualidad, la sexualidad, el cambio y la mejora en todos los asuntos de su vida. Los nacidos con esta vibración representan a las personas más inquietas, vivaces, polifacéticas y variables de toda la escala numerológica. Son impacientes y definitivamente odian la rutina y la monotonía. Les gusta hacer de mil cosas, están corriendo de un lado para otro, se mueven, no se quedan quietos. Creen en el presente y trabajan por él con el alma. Miran el futuro con ilusión y por eso son llamados los números de la nueva era. Son soñadores. Aventureros, curiosos, flexibles, perceptivos e intuitivos. Les encanta involucrarse en todo lo que pasa, pero no soporta que intenten dominarles. Eso sí, ellos los viven solo bajo sus propias reglas. Por eso son considerados los rebeldes sin causa de la numerología. Los números cinco tienen la posibilidad de tener en su vida el cielo o el infierno, pues su misma manera de ser los lleva a querer probarlo todo en la vida y aprender por experiencia, buscando siempre nuevas cosas que vivir. Entonces, cuando están en una buena vibración, van a escoger cosas muy positivas, pero cuando están vibrando de una forma negativa, pueden caer en algunos vicios o adicciones que les llevará a tocar fondo hasta que ellos mismos decidan despertar o regresar. Los cinco son impulsivos, inquietos, nerviosos, temperamentales y su estado de ánimo puede cambiar de la melancolía a la euforia, de lo introvertido a lo extrovertido, por lo que su vida es una verdadera montaña rusa en lo que respecta a sus emociones. Ese es básicamente el talón de Aquiles de los hijos. Hoy están eufóricamente contentos y felices y mañana están en una depresión profunda y ellos muchas veces no saben por qué. Son brillantes mentalmente, originales, creativos, independientes, individualistas, son magnéticos, por lo que nunca pasan de ser recibidos y pueden despertar envidias en la gente. Nunca se quedan quietos, les encanta el estrés y buscan en su vida situaciones donde puedan vivirlo intensamente. Ideales los números cinco para las empresas en el área comercial. Si usted quiere un vendedor que esté constantemente cambiando, motivando, viendo nuevas opciones, buscando a los clientes de una manera diferente y haciendo un trabajo completamente activo, y contrate número cinco en el área comercial. Internamente traen una frase que dice que si él es feliz, todo el mundo será feliz con él, y si es infeliz, todo el mundo será infeliz con él. Entonces, hay que tener cuidado del tipo de vida que elige un cinco, pues arrastrará a las otras personas a la situación y al estilo de vida que él desee vivir. Muchos pueden tener características, bueno, vamos a ver esta parte, estaba pensando en la parte negativa, pero no, hay una parte más importante, y es que tienen una energía y una vitalidad envidiable, y una marcada y constante necesidad de evolución y progreso. Son los números que pueden trabajar catorce horas en el día, catorce horas en el día. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues nos vamos a un breve corte, pero tenemos unos saludos. Saludos para Gracieta y Chío de parte de Pedro Sánchez de Montreal, y saludos también desde Toluca, México, de parte de María Luisa Guzmán. Felicidades. Y bueno, quiero mandar un muy, muy cariñoso saludo a una personita linda que nos está escuchando ahorita, Carmen Elena de la Parra. Te mando un beso y un abrazo desde acá, y también a mi preciosa amiga Gaby Oriol, que desde Cancún nos escucha. Y bueno, pues los teléfonos, 778-772-0701, entranonline.com, y nos vamos a un breve corte comercial. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. NetRadio, creada para ti. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Hello, les habla la chica fresa. Como ya la conocen, llega... Les invito a que me escuchen todos los sábados de una a tres de la tarde por NetRadio. No se lo pueden perder, está padrísimo. Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa. Planifiquemos su futuro hoy. ¿Le es difícil ahorrar dinero para el futuro de su familia? Contamos con las mejores estrategias. Seguros de vida, ahorro para su retiro, garantice la educación superior de sus hijos. Yo soy Cristian Basantes, experto en finanzas. De su futuro, yo me encargo. Consulta ese asesoramiento gratuito al teléfono 778-846-4207. Recuerde, lo imposible es posible. Estás en tu programa Los Astros, donde tu alma se conecta con el universo. Pregunte de los siglos de vida. Ya regresamos, estamos aquí con Fernando Acosta. Hablando de numeración. Ya está tan buena, ya nos pescaron en la plática de los siglos de vida. Ya nos pescaron en la plática. Oiga, si tú tenías una pregunta para Fernando. Pero antes de eso, llámenos por favor. 778-772-0701. Bueno, pues los ciclos de vida, Fernando, porque ya me picaste. En los comerciales nos estuviste hablando de eso. Y bueno, pues vamos a aclarar las dudas. ¿Cómo es eso de los ciclos de vida? Claro que sí. Bueno, los ciclos de vida, basados en la numerología, las personas vivimos ciclos de vida de nueve años, desde el momento en que nacemos. Cada año tiene una característica diferente. Los primeros años normalmente se conocen como los años de siembra, los tres primeros años. Los tres siguientes, los tres intermedios, se conocen como los años de la germinación. Y los tres finales del ciclo se conocen como los años de la cosecha. Esto quiere decir que desde el momento en que naces empiezas a sembrar para los próximos nueve años de tu vida. Y cuando termina el ciclo, en el año nueve, pues vamos a cerrar esa siembra y vamos a través del karma a recoger todo lo que ha sembrado, ¿no? Muchas veces resulta que sentimos que hay años que nos tienen estancados, que nos tienen ahí como con acontecimientos no tan buenos, problemas en los trabajos, temas en las relaciones familiares, temas en la familia en general, pueden presentarse pérdidas, y cosas así que van moviendo el piso. Esos años normalmente son los números nueve o son los años finales del ciclo, ¿no? En los cuales nosotros vamos a recibir un pinchazo de la vida como para decir, bueno, vamos a ver cómo te portaste los últimos nueve años, qué hiciste, qué cosas buenas hiciste, qué sembraste a nivel de comunicación, de expansión, de progreso, de trabajo, de familia, de oportunidades, de éxito, de reconocimiento, y vamos a ver si realmente hiciste un trabajo bueno o no. Entonces, en el año nueve, que es el año de la cosecha, pues vamos a recibir todos estos beneficios o todas estas llamadas de atención. Si uno se pone en retrospechiva a ver su vida, posiblemente puede empezar a analizar desde tu fecha de nacimiento, qué pasó a los nueve años, qué pasó a los dieciocho años, qué pasó a los veintisiete años, más o menos, con una diferencia de seis meses cada uno con un rango, qué pasó en tu vida. Y de esa manera puedes ir entendiendo cómo se van cumpliendo estos ciclos, estos ciclos de vida a través del tiempo. ¿Por qué es importante conocer este tema del ciclo de vida? Porque de acuerdo a tu vibración de nacimiento y el año en el cual estamos actualmente, en este caso dos mil diecisiete, puedes irte ubicando dentro de este ciclo en un determinado año. Entonces, sabrás en qué enfocar tus energías, hacia dónde llevar todas tus decisiones, ¿para qué? Para que sea un año cada vez más exitoso. Sabrás en qué año tendrás que tomarte un descanso, hacer una pausa, no tomar decisiones importantes, qué años serán buenos para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para el trabajo, para la expansión, para la creación de nuevas oportunidades laborales, para la generación de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Miles y tantas decisiones que uno puede ir tomando en la vida pueden ahora ser guiadas a través de conocer este ciclo de vida. Decimos en numerología que cuando hay una decisión equivocada, en un año equivocado, en un año en el que no corresponde, esas decisiones no te van a durar. Normalmente, cuando estemos en un año nuevo, un año de cierre de ciclo, muchas de esas decisiones saldrán de tu vida. Lo que tendrá que irse en el ámbito de relaciones, en el tema laboral, en los temas económicos, se irán de tu vida. Es decir, dejarán, ¿por qué? Porque no van a perdurar en un tiempo. Si no fueron hechos de la forma correcta y en el año correcto, pues lo más seguro es que eso dejará de estar en tu vida para generar nuevas oportunidades para ti. Oye, Fer, pues fíjate que ya nos llamó alguien más, mi Berenice Goya. Dice que su fecha de nacimiento es 2 de julio de 1968, y en lo que tú preparas esta numerología de Berenice. Tenemos saludos de Alejandra Jiménez, desde Los Ángeles, Alejandra. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues también les mandamos saludos desde aquí a todos los escuchas en Oakland, California. Bueno, pues un saludo y un abrazo y una bendición a todos los que nos están mandando saludos. Y también tenemos otra numerología que nos piden de Gonzalo, hombre, del 28 de julio de 1983. 28, vamos a ver, 28 de julio de 1983. Bueno, esta es una vibración número 2 de nuestra amiga que llamó anteriormente, no sé si se perdió la parte de la explicación de Sergio, pero ella también tiene una vibración de nacimiento número 6, bastante parecida o similar a la que tenía Sergio. Entonces, si gustas, puedes darle mi correo electrónico para efecto de no repetir nuevamente la información al aire y yo con mucho gusto le envío algunos detalles de su año. Mi correo electrónico es fernando.numerólogo.gmail.com Escríbeme y con gusto te envío la información de tu año como para no repetir la información. Y para el amigo que nació el 28 de julio de 1983, él tiene una fecha de vibración de nacimiento 2. Regálame un segundo y vamos a hacer, vamos a meter esta información en nuestro programita como para poder ir teniendo un poco más de claridad con la información. ¿Alguna otra persona que tengas por ahí? No todavía, pero llámenos 778-772-0701. Saludos a España, Colombia, Perú, México y Canadá. Ok, vamos con el número 2. Los números 2... Espera un segundo que este programa se volvió un poco loco. Vamos, este número 2 significa o simboliza la bondad, el tacto y la diplomacia, la prudencia, la amabilidad y la consideración hacia los demás. El animal que representa a un número 2 es un ganso. Son sociables, hospitalarios, amistosos, buscan siempre la aprobación ajena para sentirse seguros. Aunque parezcan tranquilos y equilibrados y serenos por fuera, internamente suelen sufrir una gran tensión al momento de tomar decisiones. Suelen ser temerosos, opacados, prefieren ser guiados y buscar a un líder para seguirlo. Comprensivos, tolerantes, discretos e indulgentes. Saben adaptarse a las personas y situaciones. Se ponen en el lugar de la otra persona. Respetan la confidencia y la confianza depositada en ellos. También los números 2 son intuitivos. Para ellos es vital vivir en un ambiente de paz y armonía. Les desequilibra y abruma mucho cuando se enfrentan a las personas o situaciones violentas. Son personas de mucha paz. Dulces, tímidos e introvertidos. Son el hombre, el hombro donde la gente llora. Normalmente el paño de lágrimas de los amigos. Necesitan apoyo, protección y estímulo. Son personas queridas por su bondad y su carácter servicial y humanitario. Humildes, modestos y sin pretensiones. No les gusta atraer en la vida social. No les gusta llamar la atención. Más bien son reservados y discretos. Son personas confiables, buenos padres y buenos amigos. Disfrutan de todo lo hermoso y lo espiritual de una manera tranquila y contemplativa. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros amigos del número 2 son personas de corazón, de un gran corazón. Son personas de corazón abierto. Son aquellos amigos entrañables que uno llega a tener en la vida con los cuales puedes contar en todos los momentos. En los buenos, en los malos. Personas un poco tímidas muchas veces y que tienen alguna dificultad para poder tomar decisiones. Son de esas personas que les gusta que les des la palmadito. Oye hermano, ¿estás de acuerdo? ¿Qué crees? ¿Hacemos esto? ¿Qué te parece? Siempre están buscando la opinión de las otras personas para confirmar sus propias... Crédulos y genuos tienen un alma de niño. Creen en la palabra ajena, son profundos, receptivos y perceptivos. Tienen una gran habilidad y una gran intuición para comunicarse con las demás personas. Algunas de las cosas que podemos decir para nuestros amigos números 2. Oye, pues que es súper interesante amigos. Imagínate, yo ya estoy como muy ansiosa de estar en ese y emocionada de estar en ese curso que nos va a dar Fernando este sábado, próximo sábado marzo 18, 10 de la mañana a 1 de la tarde. Inscríbanse, inscríbanse conmigo en mi correo. Chío.murillo.healings.gmail.com Mándenme un email, con todo gusto les mando los costos, los datos, de dónde va a ser la hora, un pequeño brief del programa. Y pues muy contentos de tenerte aquí, Fernando. Qué bueno Chío, muchas gracias y encantados de poder compartir con ustedes esta información también. Cuando llegó la numerología a mi vida hace algunos años ya, a través de una de las numerólogas más reconocidas de Colombia, y de Ecuador, que es Samantha Nero. Estaba yo haciendo un cambio en mi vida bien importante. Después de trabajar 15 años para una empresa decidí independizarme. Pero lógicamente eso te genera angustia, te genera expectativa, te genera incertidumbre de qué es lo que va a pasar en tu vida. En ese preciso momento llegó la maestra, como todo en la vida. Hacer de mí y a darme en mí una nueva visión. Hacerme entender cuál era la visión que yo venía a cumplir en la vida. Y a darme las herramientas necesarias a través de la numerología para poder emprender este nuevo paso en la vida. Esa fue una de las cosas que más me ayudó en el momento en que yo decidí independizarme. Posiblemente a muchos de nosotros nos haya pasado que hoy estamos después de algunos años de dependencia laboral y decidimos emprender y no sabemos ni por dónde coger ni para dónde agarrar. Tenemos a veces una idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que sabemos y hacia dónde queremos ir, pero vagamente, vagamente. La numerología te puede aportar muchísimo, muchísimo en estos aspectos de la vida. Para mí fue un 360 grados de contar con herramientas que me permitieron realmente salir adelante en ese nuevo proceso. Y a raíz de eso me empecé a enamorar de la numerología. ¿Por qué? Porque además empecé a ver a las personas como son, como su esencia, ¿no? Tratando de entender por qué las otras personas actúan, piensan o sienten de una manera diferente y cómo yo puedo hacer ese acercamiento y aportar de manera positiva en la vida de las otras personas. Dejando de juzgar. Así fue como empecé en este camino de la numerología. Hoy por hoy trabajamos con esta herramienta, haciendo análisis de personalidad, enseñándole a la gente quién es, cuál es su misión en la vida y ayudando a muchas empresas también, porque muchos negocios empiezan de la manera equivocada y de la manera equivocada es, empiezan cargándose números vibratorios que no le generan nada positivo a los negocios, ni a la parte económica, ni a la parte de las relaciones. Entonces, en este caso, que se pueden presentar, por ejemplo, entre los socios, ¿no? Tenemos excelentes ideas y muchas veces hemos visto, ve, esa empresa está con una muy buena, excelente idea. Estos amigos van a emprender este negocio y es un muy buen negocio. Y resulta que les vuelves a ver al poco tiempo y dices, oh, ¿cómo te fue, hermano? No, sabes que más o menos no resultó, pero ¿qué pasó? No, sabes que no, no se dieron las cosas. No es que no se dieron las cosas. Posiblemente estabas caminando en la dirección equivocada o estabas caminando sin las herramientas necesarias como para poder equilibrar desde el inicio la vibración que tu negocio y que tú estás poniendo en este nuevo emprendimiento. Esas son algunas de las cosas interesantes también con las cuales se puede trabajar a través de la numerología. Oye, Fernando, una pregunta. Entonces, esto quiere decir que cuando tú inauguras un negocio, la fecha de la inauguración numerológicamente es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el negocio va a tener una fecha en el cual se crea para el universo. Y esa fecha normalmente es la fecha de inscripción. Llámese en una cámara de comercio, llámese en un registro mercantil o en aquella entidad que oficialmente te permite ser o que el mundo te contemple como un nuevo negocio. Y ese negocio lógicamente va a tener un nombre. Y ese nombre va a tener ciertas características de vibración, tanto interna como externa, que le van a generar una meta de vida. Entonces, si yo para un negocio elijo un nombre y una fecha de creación, que por ejemplo va a ser un número 7 o va a ser un número 5, que son números que generan muchísima inestabilidad a nivel emocional, pues eso es lo que vamos a tener como resultado en mi negocio. Si yo elijo, por ejemplo, una fecha 3 para mi negocio o un número 3 para mi negocio, voy a tener un negocio en donde todo el mundo somos felices, pero no vamos a tener un centavo para ganarnos. ¿Por qué? Porque es el número de la amistad, el goce, de la felicidad, el pasemole rico. Entonces, sí, nos vamos a llevar estupendamente bien y vamos a llevarnos súper bien con los clientes, pues resulta que no tenemos un centavo de ganancias al final del año. Bueno, entonces tenemos que aportar, por ejemplo, un negocio para un número 1, que es un número de liderazgo, de poder, de autoridad, un número 8, que es el número de poder material. ¿Para qué? Para que pueda esa vibración atraer a mi negocio los resultados que yo necesito. Vaya, vaya, interesantísimo todo esto, porque pues para abrir negocios es muy importante. Imagínate perder dinero, qué horror, ¿sí? Y aparte de todo, bueno, tienes que ver cómo son tus socios. Exactamente. Sí, muy interesante la numerología. Oye, pues entonces, no este viernes, este sábado, de este sábado en 8, estamos, a ver, Chío, ¿en dónde estamos? Con un curso de numerología. Vamos a estar con un curso de numerología de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Britannia Community Center. Para las inscripciones, mándenme un e-mail, chío.murillo.hillings.gmail.com Fernando, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Estuvo la verdad interesantísimo y, bueno, pues esto da para más. Y los esperamos por ahí el sábado, para que nos conozcan en 8 y yo vamos a estar ahí. Entonces, pues nos va a dar muchísimo gusto saludarlos, darles un abrazo y vernos de frente. Que le pongan una cara a nuestras voces. Claro. Claro, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muy interesante tu plática. Y, bueno, pues nos ilustró un poquito lo que vamos a aprender el próximo sábado. Con mucho gusto. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos, con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de la radio online. Y, pues, les esperamos. Vengan al curso, conozcan un poco más de quiénes son y hasta dónde deben dirigirse en la vida. Van a tener algunas herramientas importantes y chéveres con el tema de la numerología, aplicables a parejas, aplicables a las relaciones con los hijos, aplicables a las relaciones laborales y con nuestros padres también. Vengan y conozcan numerología. Muchas gracias, Fer. Hasta el sábado. Chao, chao. Muchas gracias. Casi ya se nos fue la hora. Pues ya, ya tenemos nada más cuatro minutitos para platicar. Pues para despedirnos, más bien, yo creo. Y para platicar. Oye, yo quiero mandarle un saludo a tu mami, Pati Murillo. Bueno, mandarle un abrazo y un beso desde aquí, porque yo sé que siempre nos escucha y siempre está con nosotros. Y, bueno, pues, le mando muchísimas bendiciones a tu mami y a tu papi también. Ay, muchas gracias, amiga. Y ellos seguramente desde hasta allá te las mandan de regreso. Entonces, bueno, recordándoles que les dejo la tarea de ese bootcamp de gratitud de 21 días, que nos llamen la semana que entra, nos digan cómo van, en qué día van. Y ya les contaremos nosotras en qué día vamos y cómo nos ha ido. ¿Qué te parece? Sí, también la tarea de su horóscopo, que tienen que hacerla también. Muy interesante. Oye, y hay que recordarle a nuestros amigos que si tienen alguna persona que quiera escuchar el programa, que no lo haya podido escuchar. Bueno, pues tenemos el podcast en deadradionline.com. Y también yo pongo el programa en mi página de Facebook, que es arrobaastrojúpiter2004.com. Ahí pueden encontrar incluso los horóscopos de cada semana, algunas cosas que platicamos también. Y, bueno, pues los programas los pueden escuchar ahí. ¿Y tú, Chio? Sí, también. Y yo también la posteo en mi página de Facebook, que es chio.murillo.healings. O también nos pueden contactar por email, chio.murillo.healings.com. Y con todo gusto, se las mandamos directamente a su correo electrónico. También, por favor, escríbenos qué sugerencias, qué les gustaría de que habláramos, que si quisieran que repitiéramos algún tema o andáramos más en ese tema. Claro, porque vamos, tenemos planeado temas muy interesantes para las siguientes semanas. Y acuérdense, amigos, cada viernes a las seis de la tarde, los esperamos aquí en Net Radio, ¿sí? No se les olvide, seis de la tarde, hora del Pacífico. Hora de México, ¿qué cosa es? Cuatro de la tarde. Hora de México local central es ocho de la noche. Ah, dije cuatro de la tarde. Hablo de la Ciudad de México, sí. Y bueno, pues los que están en Europa, estamos nueve horas atrás, nueve horas atrás de su horario. Sí, será para los desvelados que están en Europa, que nos escuchen. Pero también nos pueden escuchar en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento pueden escuchar programas si les interesó, cualquiera de los programas. Todos están grabados en el podcast y también en nuestras páginas de Facebook. Y amigos, bueno, pues, Chío, estamos ya despidiéndonos. ¿Tienes alguna cosa que agradar? Un abrazo y pues los esperamos aquí el siguiente viernes, es la cita, das seis de la tarde a ocho de la noche a la pacífico por... Net Radio, la radio creada para ti. Y bueno, pues estamos aquí dentro de ocho días, estamos aquí presentes con ustedes. No se les olvide, amigos, y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.